Buenas amigos, en este vídeo vamos a hablar de un nuevo código de avería, de anomalía, vaya, un error de bloqueo de caldera. ¿Y de qué código vamos a hablar y de qué caldera? Bueno, vamos a hablar de la caldera Fagor Super Compact FEE y del código F2. Cuando nos salga este código en dicha caldera, probablemente tenemos un problema con la salida de gases. Puede ser que nos esté fallando el presostato, puede ser que las mismas gomitas, ya sabéis que si están picadas, pues no nos va a funcionar correctamente, que estén bien. El Venturi del extractor, el mismo extractor, la chimenea, siempre mirad que no haya ninguna obstrucción. Empezamos por lo más sencillo antes de empezar a ver lo más complejo. ¿Vale amigos? Pues lo que estamos diciendo. En nuestra caldera Fagor Super Compact FEE, este error, el F2, tiene que ver con la salida de gases. ¿Vale? ¡Chao!